¡Aplausos! Nos acompaña el regidor de Industria y Comercio, Miguel Tonatió Aguilar Zarao. El presbítero Fernando Zedano López, parco de la Iglesia de San Francisco de Asís. La directora de Cultura, Talía Palacios Flores. El director de Turismo, Francisco Jiménez Ramírez. Y así mismo agradecemos la presencia de los diferentes medios de comunicación que hoy nos acompañan. Y le mandamos un fraternal saludo a todas las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Damas y caballeros, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio, escuchemos las palabras de bienvenida del regidor de Industria y Comercio, Miguel Tonatió Aguilar Zarao. Le pido un fuerte aplauso. Pues muy buenos días a todos y a todas. Saludo respetuosamente a los integrantes de este presidium, al señor presidente municipal, a nuestro párroco de San Francisco de Asís, al padre Fernando Zedano, y también a mis compañeros directores. También respetuosamente me dirijo a toda la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Y para mí es un honor el que podamos abrir esta conferencia de prensa de nuestra sexta y última feria por parte de esta administración, en la cual primero que nada quisiera resaltar que después de más de 30 años, una administración municipal se está haciendo cargo de parte de los festejos, tanto de la feria del Santo Niño Doctor, como en este caso de la Feria Patronal de San Francisco de Asís. Ha sido un reto, pero con la correcta planeación, con el correcto seguimiento, nosotros hemos podido ir siendo testigos de cómo ha crecido incluso hasta el flujo de gente en cada una de las ferias. Entonces, por ese lado, me gustaría resaltar ese primer dato como parte de la administración 2021-2024, que es importante resaltarlo. También, asimismo, queremos agradecer, en primer lugar, en este caso, al Consejo de Pastoral de parte de la Parroquia de San Francisco de Asís, a su párroco, porque desde que hemos tenido la oportunidad de platicar hace un año después de su llegada, siempre hemos encontrado coordinación en el trabajo para poder llevar a cabo estas ferias. Lo importante que hemos logrado hacer en esta administración es que podamos tener un trabajo en conjunto, tanto con los consejos de la Parroquia de San Francisco de Asís, como en el caso de la Parroquia de Santo Niño Doctor. Y esto realza o fortalece, porque al final de cuentas son integrantes de la sociedad civil, quienes se suman a los trabajos coordinados por parte de la administración municipal, aunado al tema del desarrollo de la marca destino de Vive Tepeaca, y esto también nos permite que las ferias tengan un mayor arraigo aquí entre la sociedad tepeaquense. Por mi parte, solamente diré que las fechas son del día 25 de septiembre al día 6 de octubre, tendremos la realización de esta feria, que hay diversas actividades que nos han apoyado por parte de la parroquia, por parte de Cultura, a quien también le hago un reconocimiento a su directora, porque realmente se ha desarrollado una compañía en el tema de las artes, y se ha resaltado este valor tradicional que tenemos aquí en el municipio. También asimismo un reconocimiento a nuestro director de turismo, porque a través de los diversos eventos que hemos tenido, a través de las diversas participaciones que el municipio ha logrado tener en la Ciudad de México, en el tianguis turístico, en la Ciudad de Puebla, en muchos otros eventos se ha podido dar un mayor impulso al tema de nuestras ferias patronales y también a otros eventos que se han desarrollado en esta administración, como es el caso de la Villa Iluminada, de los eventos que tienen que ver con lo eterno de Tepeyacat, así como los diversos festivales que se han tenido, nuestro tradicional festejo en el 4 de septiembre. Entonces, por mi parte, sería todo, presidente, agradecerte la confianza también por permitirnos desarrollar estas actividades, y bueno, sin más preámbulos, podemos iniciar con el programa de la feria. Gracias, Miguel. Agradecemos la participación del regidor de industria y comercio, Miguel Don Mateo Aguilar Zarao, y a continuación escuchemos las palabras que dirige el presbítero, Fernando Serrano López Parco, de la parroquia de San Francisco de Asís. Aquí pido un fuerte aplauso. Les agradezco, y al mismo tiempo les saludo con mucho cariño a todos los que nos siguen en esta rueda de prensa. Quiero agradecer muy sinceramente al señor presidente, Pepe, como le decimos de cariño, pues esta disponibilidad que ha tenido para llevar adelante las fiestas patronales en honor de San Francisco de Asís, que es a quien nuestros antepasados encomendaron a su intercesión estas tierras, las tierras de cultivo, los ganados, los comercios, porque esta es la historia de Villa Segura de la Frontera, y no puede entenderse la historia de Villa Segura de la Frontera sin la presencia de los franciscanos, estos doce apóstoles, estos doce hombres que movidos por la fe, pero sobre todo por la promoción humana, llegaron a nuestras tierras, no solamente a evangelizar, sino también a enamorarnos de la cultura, a promover las artes, los oficios, las habilidades, las destrezas, las capacidades de nuestra gente. Y uno de los signos más hermosos que tenemos de esta simbiosis entre el amor y la sencillez franciscana y la grandeza de nuestros antepasados, es el majestuoso convento de San Francisco de Asís. Una joya artístico-arquitectónica que se convierte en testimonio para todos de la fe de nuestros antepasados y lo que es capaz de hacerse y realizarse cuando hay un trabajo conjunto entre la iglesia y las autoridades civiles. En este momento, quiero, además de agradecer al señor presidente, quiero comunicarles que desde que llegué a esta parroquia hice un llamado a que nos uniéramos todos, porque creo que este es el principal signo de una fiesta o una feria, como le llaman, la unidad de los tepeaquenses. Y a él le debemos la alabanza, la gloria, el honor, la adoración, porque es Dios. Pero San Francisco de Asís, aunque no es un Dios, es un santo. A él se le encomendaron estas tierras. Y es en el contexto de la parroquia de San Francisco de Asís donde se comenzó este culto al divino niño. Un culto que nació también por la presencia de las religiosas, la congregación de hermanas Josefinas, a quienes se les encomendó el hospital municipal para que prestaran ahí su servicio. Y una de las religiosas trajeron al niño doctor. Y hoy atrae muchísimo turismo, si ustedes quieren llamarlo, turismo religioso, gente de fe que acude aquí. Pues hoy podemos hablar de dos casas en Tepeaca. La casa de los peregrinos, que es la parroquia del niño doctor de los enfermos. Pero que también ahí se desborda la fe de toda esta ciudad, porque saben y reconocen los beneficios, los milagros que Dios ha obrado a través de esta imagen. Pero también la otra casa, la casa de los orígenes de la fe, que es el ex convento de San Francisco de Asís. Te agradezco, presidente, agradezco al regidor, a las autoridades civiles, el apoyo que nos han dado en este año de una manera muy particular. Para mí, ¿cuál ha sido? Primero, el no olvidarnos que la fiesta comienza donde está la imagen de San Francisco, ahí en el convento. Esta hermosa imagen, esta obra que, como les decía yo hace algunos días, en el convento. Esta imagen que vio llorar a nuestros antepasados, que vio ver doblar la rodilla a nuestros antepasados. ¿Cuántas cosas están en esas imágenes? La tristeza, la alegría, la necesidad, la protección, la enfermedad. Y nos siguen contemplando. Y hoy agradezco nuevamente a las autoridades que esta feria, de alguna manera, se una a la fiesta de San Francisco de Asís en el aspecto religioso y en el aspecto civil. El señor presidente nos ha apoyado para que durante estos días de novenario tengamos eventos culturales, artísticos, en bien de la comunidad y todos los que nos visiten. Así como en la fachada se estará también proyectando un mapping que nos hicieron favor de ofrecer de aquí del municipio. Y el día cuatro, de una manera espectacular, se le dará un mayor auge a esta proyección. El objetivo es el mismo, promover la fe, promover el turismo, promover la unidad de todos los tepeaquenses. Hemos comenzado con el convite el domingo pasado, con gran afluencia de los barrios, los pueblos, la gente de esta comunidad. Se desbordó por las principales calles de la ciudad a invitar, a informar que han comenzado nuestras fiestas patronales. Hoy comenzó el novenario en la mañana en el convento con una asistencia muy nutrida de los gremios que conforman a las refaccionarias, a los mecánicos, a los ojalateros, a los que se dedican a la venta de llantas. Prácticamente se llenó el convento en medio de cohetes, de flores y de alegría. Comenzamos esta mañana el novenario y estaremos unidos, presidente, si así me lo permite. Y creo que ese es el objetivo durante todos estos días de fiesta. Estamos de acuerdo, estamos trabajando conjuntamente y eso será para bien, no solamente de la comunidad de fe, sino para toda la parroquia. Muchas gracias. Hoy decimos las palabras del propítero Fernando Serrano López, parco de la parroquia de San Francisco de Asís. A continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que dirige a todos nosotros el presidente municipal de Tepeaca, maestro José Huerta Espinosa, para que quede un fuerte y caluroso aplauso. Gracias, muchas gracias. Pues amigos, amigos, muy buenos días. Gracias en verdad a toda la prensa reunida el día de hoy. En verdad, sin duda, siempre hemos contado con su apoyo para el municipio de Tepeaca. Hablar de una feria, una feria de fe, una feria bonita de los tepeaquenses, que sin duda lo quiero decir como es, muy clarito, pues que encabeza nuestro párroco. En verdad, yo creo que es lo que necesita Tepeaca la unión y que de una u otra forma las cosas se están haciendo bien, la gente está contenta, y yo creo que lo que tenemos que hacer todos es esto, una suma de voluntades para que las cosas sucedan. Pues esta feria, un tema también, digo, es una feria, pues de fe, pero también que beneficia a mucha gente de Tepeaca, en los temas de economía. Sin duda, los restaurantes, los hoteles, y diferentes áreas como el mercado municipal, el mercado de Tepeyacal, y otros más, pues obviamente se beneficia, ¿no?, con el tema de un poquito más de gente que viene, viene en municipios de Tecali, de Camachalco, de aquí de Acajete, de diferentes lados. Y por lo mismo, quiero comentarles, quiero comentarle, padre, que ya tenemos activado un, este, pues en temas de seguridad, de protección civil, y obviamente apoyo con Cruz Roja, ya tenemos un operativo, que se llama Operativo Feria San Francisco, que empezó desde el día domingo, obviamente con el convite que, este, que obviamente la parroquia llevó a cabo, que ha estado por ustedes muy bonito, muy buenos comentarios, mucha alegría, que eso es lo que necesitamos la gente de Tepeaca. Y bueno, pues ya, todo el tema de, de, este, de vialidad, para los diferentes procesiones, el día de mañana están convocando una que va a ser de, de, este, de estudiantes, de profesores, de todos, que arranca acá en el hotel Juquilita, y bueno, pues ya también, en ese recorrido, aunque es pequeño, van a contar con el tema de elementos de vialidad, para que lleguen, obviamente, este, tranquilos, ¿no? Y así estaremos pendientes, pedimos a la ciudadanía también, a aquellos que, que tengan algún tema, de alguna procesión, o algo fuera del tema de información a la parroquia, nos comenten, para poder, obviamente, abanderar, y que todo salga bien. Comentarles que tendremos dos módulos, uno, en la entrada de Tepeaca, aquí en, este, donde está el puente, habrá una carpa con elementos de, de, obviamente, seguridad del, del municipio, traemos ya un acuerdo, el día de hoy, el comisario se reunió con, con, este, el delegado de gobernación del estado, con Guardia Nacional, y, este, el tema del estado, ¿no? La seguridad pública del estado, y, este, para poder coordinar, coordinar, y no dejar pasar algún pendiente, los invitamos a que vengan a esta feria, obviamente, estaremos de nuestra parte, por parte del municipio, del estado, pues, es un tema de conservar la, la tranquilidad, la paz social, ¿sí? Que tanto necesitamos todos, ¿no? En todo el país. Y, bueno, comentarles a ustedes también, que, este, pues, ya desde el día de mañana, tratando de evitar cualquier tema de incomodidad, para cualquier persona, pues, ya se instala, ¿no? El tema de, de lo que es la, la verbena, la, 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 los puestos de feria, estarán abarcando la calle Negrete, entre la, este, la avenida, y la avenida Hidalgo. Entonces, ahí será el tema de, de los puestos, como decía el padre, todo enfocado, obviamente, al tema de poder hacer el tema con el convento, en el cual, obviamente, quiero agradecer a todos, su consejo pastoral, pastoral, que la verdad es que ellos están armando todo el tema, nada más pedirle a, ahorita, a la sencilla Talía, que nos, nos diga los, este, pues, los eventos, ¿no? Los eventos que va a haber, para, para estos días, y que yo creo que debe ser una feria, ¿no? De todos los tepeaquenses, que, que arropemos, que, que le pongamos, obviamente, el entusiasmo. Y, bueno, pues, como es tradicional, ¿sí? De una u otra forma, pues, el tema de, de, de la fiesta, pues, va a haber también un tema artístico, ahí, a lo mejor muy popular, que siempre nos ha pedido la gente, y que, digo, yo lo tengo que decir muy claro, pues, y con todo respeto a todos, ¿no? Respetándolos estos, pues, nunca se, se gastó de más, en temas de, de bailes, en temas de, este, de otra cosa, sin en cambio, pues, obviamente, la gente siempre pedía un tema muy popular, ¿no? Entonces, va a haber un baile, también, ahí, el día 5, en sábado, va a estar un grupo, ahí, popular, que se llama Calibre 50, los invitamos, y otro grupo pop, que es Río Roma, y que, bueno, es parte, ¿no? Es parte, ¿no? Es parte de nuestra, pues, de nuestra feria, como tal, invitar a toda la gente a que venga a este, a este evento, pero digo, lo importante, sin duda, es el tema de, del convento, del tema religioso, y la verdad es que mi reconocimiento, sí que hacer mi reconocimiento, digo, a pesar de que ya vamos de, de, de salida, muy contentos, con la cara muy en alto, pues, sin duda, reconocer la gestión del padre, ahora, en el tema de, de la restauración del convento, y que yo creo que, sin duda, está en las mejores manos, ¿sí? Con una persona preparada, con una persona que, que tiene el amor para, para Tepeaca, y para los tepeaquenses, y que ya se están viendo las acciones, y eso, en verdad, pues, nos alegra a todos, porque esto, es un patrimonio, de todos los tepeaquenses, que estará muy bien cuidado, y resguardado, por una persona como, es el padre, Fernando Sedán. Entonces, padre, pues, de nuestra parte, en lo que podamos ayudar estos días, de la mano, con mucho cariño, con mucho respeto, sobre todo, y que todo salga muy bien, para beneficio de toda la, la gente de Tepeaca. Bueno, voy a, voy a leerles ya, para ya que voy encarrerado. El día 25, obviamente hay una kermes, a las 4 de la tarde, una banda de viento, empieza el tema del videomapping, a las 7.15, es la proyección, es una o son dos? Son dos, son dos. 8.15, es 7.15 y, y 8.15, tendremos las dos proyecciones del videomapping. El día 26 de septiembre, presentación en vivo, de la banda de rock Violet, a las 8 pm, al día 27 de septiembre, a las 5 pm, Onawa New, que es una compañía, ¿no? De danza, de danza polinesa, y el día 27, la compañía vive de Tepeaca, ¿qué van a presentar? Vamos a presentar todos los talleres, que son... No, no, síguele. Ay, 15.15. La compañía vive de Tepeaca, de Casa de Cultura, pues va a tener la participación, con el taller de danza, taller de canto, taller de coro, de artes circenses, y expresión coreográfica. Y de igual manera, el mismo día, a las 8 de la noche, los invitamos, Casa de Cultura, de igual manera, este, realizó una obra, bueno, va a realizar, mejor dicho, un musical, sobre la vida de San Francisco de Asís. Va a estar muy padre, son más de 20 actores en escena. Los invitamos a que nos acompañen, es el día 27, a las 8 de la noche. Y posterior al musical, tendremos un tributo de los 90, también por parte de Casa de Cultura, a las 9 de la noche. El día 28, a las 9 de la mañana, es el día de la salud. El 28 de septiembre, a las 5 de la tarde, va a haber un festival de coros. El 28 de septiembre, a las 9 de la mañana, va a haber una exposición de manualidades, en el atrio de la parroquia. El 29, a las 5 de la tarde, estará la participación, del ballet Rollo Baby. El 29, a las 8 de la noche, la presentación de títeres. El 30 de septiembre, a las 5 de la tarde, va a haber una presentación, de un ballet folclórico. El 30 de septiembre, a las 8 de la noche, se va a presentar, el taller de canto, de Casa de Cultura. El 1 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, invitamos a todos, a las proyecciones de cine, que se realizarán ahí mismo. El 2 de octubre, a las 8 de la mañana, va a haber presentación de diferentes grupos musicales, van a estar todo el día. El 3 de octubre, a las 5 de la tarde, los invitamos a que apoyen a los pequeños de la banda sinfónica de la parroquia. El 3 de octubre, a las 6 de la tarde, estará el show de payasos Magic Circus. El 4 de octubre, a las 6 de la mañana, es las mañanitas. El mismo 4 de octubre, a las 4 de la tarde, va a haber una kermés. Y va a estar el grupo de danzón, de aquí del municipio de Tepeaca. El 4 de octubre, a las 8 y media, va a estar la presentación de la banda musical Angels. El 5 de octubre, como ya lo mencionaba nuestro presidente, a partir de las 9 de la noche, pues los invitamos al baile de feria, que estará a Calibre 50 y Río Roma. Y el 6 de octubre, se estará realizando el cierre de la fiesta, presidente. Pues así es amigos, amigos de Tepeaca, de toda la región, vengan en verdad, también quiero comentarles, que parte del tema de la celebración, pues es el inicio de la venta, de todos los misterios, de toda la artesanía, tan bonita que tiene Santiago Acatlán, que está a 3 minutos, en el cual más de 700 familias de artesanos, empiezan con su gran venta, de todos los productos, de todos estos misterios, que unos ya son de tamaño, usualmente real, tienen en verdad ya una gran artesanía, y es una excelente oportunidad para ellos, para su economía, entonces invitarlos a este tema. Y padre, pues es parte de la feria, que esta feria, con esta celebración que cabeza usted, pues hace un tema de derrama económica, para muchas familias, la gente que viene, también va a comer a la ruta del marisco, a San Hipólito, y eso es parte de lo que se pudo armar, como lo comentaba el regidor Miguel Aguilar, en el tema del Vive Tepeaca, ya se mandó la convocatoria, la invitación a todas las toroperadoras, con las cuales pudimos hacer contacto, en los diferentes eventos nacionales, de ferias turísticas, y bueno, pues ya con la invitación, y este, y obviamente poderles ofertarles, un Tepeaca, que tiene obviamente, una vocación turística, muy importante ya, en todo el estado, y que de una u otra forma, muy real, con esto, este, obviamente invitamos a toda la gente, a que sea parte, quería agradecer, a su consejo pastoral padre, ¿no? La verdad es que, todo, yo veo, toda una gran armonía, en todos los, los barrios de Tepeaca, en las comunidades, y sin duda, encabezado por usted, sin duda, esta feria, nos va a dar muy, muy buenos resultados, y será de un gran éxito, pues agradecer padre, la confianza que nos otorga, y de nosotros, tenemos el compromiso, para poder hacer, lo que nos corresponde, muchas gracias, gracias presidente, y gracias a todos, y bueno pues amigos, estamos en, entramos en una serie, de preguntas y respuestas, agradecemos las palabras, del presidente municipal de Tepeaca, maestro José Huerta Espinosa, y a continuación, ronda de preguntas y respuestas, a los compañeros, de los medios de comunicación, presidente, hablaba de una, buenas tardes, para avanzar, hablaba de una importante derrama, económica, sabía cuánto calcula, cuántos visitantes, ¿qué otras amenidades, podrían encontrar aquí en Tepeaca? Sí, muchas gracias, la última recta del año, aquí en Tepeaca, se abre la oportunidad, de recibir una, importante cantidad de turismo, lo mencionaba hace un momento, aquí el presidente, a partir del 4 de octubre, vamos a empezar a recibir, muchos visitantes, que ya saben que tradicionalmente, se ocupa el tema, de las artesanías, aquí en Santiago Acatlán, y con toda esta, esta proyección, este plan, que nosotros estamos haciendo, en el tema de la feria, estamos calculando, que puedan llegar, alrededor de 50 mil visitantes, por fin de semana, que si nosotros, hacemos la cuenta, casi estamos hablando, de que un visitante, deja una, un consumo de 250 pesos, aproximado, entre desayunos, comida, cenas, algo que se compre, en el tema de la feria, estamos hablando, de una derrama, aproximada, de 12 millones, 500 mil, aproximadamente, en estas dos semanas, por eso, es que la importancia, de extender, el tema de la feria, originalmente, se había planteado, de un fin de semana, al otro, ahorita vamos a concurrir, con el tema del novenario, y esto nos ayuda, a que de esta forma, podamos, impulsar, el tema comercial, también, y me permito, mencionarlo, aquí, este, habrá un retiro, también, por parte de sacerdotes, de todo el país, que el padre, nos puede dar, un poco más de información, al respecto. Concretamente, el día 5 y 6, de octubre, habrá un retiro, masivo, esperamos recibir, unas 1500, gentes, para este retiro, estará predicando, el padre, Pedro Sánchez Priego, entre otros predicadores, y viene gente, de fuera, de hecho, ya no hay hoteles, algunos se van a ir, a quedar, a Tecamachalco, y a Mosó. Sí, para complementar, quiero pedirle, a Paco, a Paco, este, Jiménez, que es el director, de turismo, nos comente, algún tema, sobre, la pregunta. Buenas tardes, a todos, pues, invitarlos, presidente, a que, bueno, pues, vengan a Tepeca, y puedan disfrutar, de, por supuesto, el ex convento, franciscano, siglo XVI, de todas las festividades, de todos estos eventos, que va, que vamos a tener, estos días, y por supuesto, puedan visitar, el rollo, que es, nuestro, monumento, cívico, suntuario, ubicado aquí, en el Zócalo, el Museo Casa de Cortés, que ya, está próximo, a, a reinaugurarse, por supuesto, por supuesto, visitar la ruta del marisco, con sus, más de 17, 32 restaurantes, 17 en, en la comunidad de San Hipólito, Xochitl, Tenango, con más de 120 platillos, para que puedan disfrutar, de esta, carta culinaria, importante, por supuesto, como decía nuestro presidente, puedan visitar, la ruta de las artesanías, en Santiago Acatlán, que, además, bueno, pues es, es temporada, que ellos empiezan, ya con, ya con, cosas importantes, precios, muy accesibles, y por supuesto, puedan disfrutar, de la ruta histórica, con el tranvía, el tren, para los pequeños, etcétera, y bueno, pues igual, visitar, la mezcalería, las ruinas, los diferentes, el mercado municipal, por supuesto, en nuestra parte gastronómica, puedan disfrutar, del chicharrón carnudo, las, las tradicionales carnitas, las emitas, de Tepeaca, no sé, muchas, muchas cosas, que ustedes van a poder disfrutar, y que bueno, pues, además, también contamos, con seguridad turística, quienes les van a poder, dar información, acerca de, algunos restaurantes, acerca del, del mercado municipal, etcétera, a través de la página, vive Tepeaca, igual, les, les sacamos algunas dudas, etcétera, y bueno, para todos aquellos, que nos, que nos siguen, puedan, puedan disfrutar, de este Tepeaca, esta temporada de feria. Gracias. Gracias. Presidente, muy buenas tardes, fue la acción del dirigente. Comentante, pues, estamos pegados a una, zona ahí, al triángulo rojo, también zona de paso, para transporte de carga, pues, está al alza, a nivel nacional, no nada más acá, de robo, a este tipo de, de transporte de carga. Coméntenos un poquito más, sobre el dispositivo de seguridad, para que la gente, pues, propios, y los que vienen de fuera, tengan la confianza, de que viene a esta feria, con toda tranquilidad. Sí, buenas tardes. Es un tema, obviamente, muy sensible, y quiero comentar, este, el tema de, que, este operativo, que se llama, Feria San Francisco, va determinado, al tema turístico, ¿sí? Este, obviamente, desde las entradas, tenemos la, este, estas módulos, donde está, prevención del delito, donde está, Cruz Roja, donde está, protección civil. Obviamente, se da auxilio vial, a todas las personas que vengan. Entendemos, obviamente, el lado de, de la autopista, que es donde, regularmente, pasan esos sucesos, pero, sí quiero comentar, que, obviamente, estos operativos, son coordinados, nosotros dependemos, al arco de seguridad, de Coapiastla, y, como comentaba, el día de hoy, tuvimos una reunión, con el delegado de gobernación, profesor, Marco Maulión, y, obviamente, este, todos los días, por, por instrucciones de su gobernador, tenemos mesas de seguridad, tenemos quien encabeza, que es el señor Aurelio Garrido, donde nos convoca a todos los presidentes municipales. Entonces, gracias a Dios, y lo tengo que decir como es, pues, realmente, este, con la sociedad civil, no tenemos un tema de problema, donde esos temas se puedan involucrar o meter. Son temas, que sí, obviamente, suceden todas, desgraciadamente, esa parte de la autopista, pues, hay un tema ahí, pero que atiende muy bien, Guardia Nacional, tenemos, en la entrada de Tepeaca, bajando el caracol, en la entrada de Tepeaca, metimos, más de 160 lámparas, para la iluminação y seguridad, pero tenemos un operativo, y de Guardia Nacional, todos los días, cuando ustedes bajan de la autopista, desde hace, años, ya tenemos ahí, una patrulla de policía municipal, y tenemos Guardia Nacional. Esto es un reforzamiento, en el tema civil, porque aquí en el parque, somos solamente, el tercer ayuntamiento, que tenemos policía turística. Entonces, sí entendemos que hay una situación, pero sí se garantiza la paz social, y la seguridad, de las familias, que vengan al municipio de Tepeaca. Gracias. Presidente, padre, buenas tardes. Presidente, yo te quiero preguntar, es una feria familiar, la feria de San Francisco, y, ¿cómo va a ser, qué va a ser el ayuntamiento, para evitar, la proliferación, de bebidas alcohólicas, y también, qué va a ser, para evitar el abuso, de algunos comerciantes, que luego cobran de más, en sus establecimientos, y al padre Fernando Sedano, yo le pregunto, padre, hay un retraso evidente, en las construcciones, del ex convento, ¿acabará en esta administración, o qué va a pasar? ¿Está garantizada, la culminación de las obras, sobre todo el campanario, el atrio, la parte del, el atrio ya lo bendijo, el monseñor, el pasado lunes, pero qué, ¿está garantizada, la culminación de esas obras? Gracias. Bueno, este, sí, miren, una de las cosas, del tema, garantizo, y la orden para la industria, y comercio, fue, ningún puesto de bebidas, nada de micheladas, nada de eso, o sea, es una fiesta, sana, al contrario, este, por cuestiones de regidor Miguel, de Paco, de Thalía, vamos a traer stand de pueblos mágicos, vienen todos los pueblos mágicos del estado, sin ningún costo para ellos, va a haber venta, obviamente, de, de, de comida tradicional, venta de diferentes artesanías, pero garantizo, y les aseguro, que ningún puesto de micheladas, de, de música alterada, nada de eso, o sea, está garantizado, porque debe ser una feria, donde se, se privilegie esto, no, como decía el padre, el tema, de, de poder generar, no, la unión, y que la gente pueda salir con sus familias, a caminar, tomarse la mano, que vengan a, a la misa, que vengan a la iglesia, en Santa Paz, entonces, una de las instrucciones que yo di, y pedí, y así se va a llevar, es que no vamos a permitir, ninguna instalación, de algún puesto de micheladas, y este, y en el tema de los, de los comerciantes, que, que de repente puedan caer en un tema de abuso, lo digo también muy clarito, este, en alguna feria, nos comentaron, no, que una persona, que una nota, que, que eso, digo, yo confío mucho, en todos los comerciantes de Tepeaca, que, que día a día salen a ganarse, el sustento de sus familias, ya se les dieron las recomendaciones, y persona, que, que se detecte, que, que sube precios, o que haya un tema de abuso, se le cancelará, el tema del, del puesto, porque, a veces por uno pagan todos, no, entonces, y sobre todo, que a veces detectamos esa vez, que el puesto ni siquiera era de Tepeaca, entonces ya, esa persona quedó como, ahí que nada, y con eso garantizamos, no, nada de micheladas, ni nada de, de, de pesos excesivos. Sí, gracias por la pregunta, y, en lo que refiere al convento, hace aproximadamente, un año, con seis meses, metimos tres proyectos, al INA, para que nos lo aprobaran, de tal manera, que, a través del gobierno del estado, se pusiera, se pudieran asumir los mismos. Los tres proyectos, que presentamos fue, la restauración, de la iglesia del convento, la rehabilitación, y restauración, de las ruinas, que se encuentran, al interno del claustro, y la prospección, la prospección, del atrio, que estaba muy deteriorado. De estas tres, de estos tres proyectos, que se introdujeron al INA, ellos quedaron, de darnos las licencias, dos, asumió, el gobierno del estado. Concretamente, la restauración, de la iglesia, y la prospección, del atrio. Prácticamente, estos trabajos, son los que se debían, de haber entregado, el día de la bendición, del atrio, y la dedicación, de la iglesia. Están terminados, digámoslo así, salvo algunos detalles, que tienen que cubrir, en estas semanas. Pero, concretamente, la recuperación, de la fachada, que requiere, de un trabajo, más minucioso, y el interior, de la torre, las escaleras, y la torre, es un proyecto, que se metió, hasta el último. Y entonces, el gobierno del estado, lo ha asumido, para terminarlo, a principios de diciembre. O sea, dos meses, dos meses más. Este trabajo, creo que es, es muy interesante, si se logra recuperar, la fachada, sería, la primer fachada, de todo el país, completa, en un, convento franciscano. Y el interior, de la torre, las escaleras de arriba, nos permitiría, retomar, los paseos turísticos, en, en los paseos de guardia, los dos paseos de guardia, hermosísimos. Se nos queda pendiente, el tema de, de las ruinas, del interior del claustro. Y también, hay otros dos proyectos, proyectos ahí, que realizamos, y que, están pendientes, pero que no estaban, desde el comienzo. Uno, el señor presidente, gracias a la generosidad de él, nos está ayudando, al arreglo, de un jardín interno. Y también, la sala, que le hemos llamado, la sala, de los doce, frailes, franciscanos, apóstoles. Donde tenemos, los doce medallones, de quienes llegaron, hace quinientos años. y el otro, hay una persona, particular, que se comprometió, a ayudarnos, a la restauración, de la parte de atrás, que sería, la habitación, del padre guardián, en su momento. Los papeles, están en el INA, los aceptaron, en la, en la ventanilla única, sin embargo, no nos han dado, este, todavía, la licencia. Pero, está el benefactor, yo le agradezco, desde estos medios, aún sigue con la esperanza, estamos, con ese tema, ya se metió, todo lo que nos pidieron. Pero bueno, concretamente, pues, está terminado, el trabajo, del interior, de la iglesia, está terminado, el trabajo, del atrio, que es lo que asumió, el gobierno del estado. Algunos detalles, los estarán terminando, en esta semana. Tenemos un año, de fianza, que es lo que dan, las empresas, para cualquier situación. Y, en el interior, se queda pendiente, las ruinas. Sin embargo, agradezco, la generosidad del señor presidente, para el arreglo de un jardín, y la sala, de los doce apóstoles franciscanos, y en espera, de la licencia de Lina, para esta parte de atrás, que un bienhechor, de aquí de Tepeaca, nos lo ha prometido. ¿Alguien más? Pues, así cerramos, esta ronda, de preguntas y respuestas. agradecemos su presencia, y a las autoridades, les solicito, se pongan de pie, para llevar a cabo, la fotografía oficial, de esta importante rueda de prensa, de la feria 2024, en honor a San Francisco de Asís. ¿Qué me ha regalado? Allí se hacía las cámaras, por favor. Mida aquí, por favor. Mida aquí. ¿Una foto más? Gracias. Gracias.